La edición número 13 del desfile de Alebrijes en la Ciudad de México se alista para salir a las calles la tarde del sábado 19 de octubre. De acuerdo con el director general del Museo de Arte Popular, MAP, Walter Welsterli Urrutia, en punto de las 12 horas de mañana, iniciará el colorido evento. En conferencia de prensa acompañado por Dunia Lulow de Loya, coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico, y Paola Félix Díaz, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, detalló que el recorrido será de más de 4 kilómetros e iniciará en el Zócalo Capitalino. El desfile, donde participarán cerca de 250 figuras creadas por artesanos mexicanos, continuará por las avenidas. 5 de mayo. Juárez. Paseo de la Reforma. Ángel de la Independencia. Los alebrijes permanecerán exhibidas sobre avenida Paseo de la Reforma hasta el 17 de noviembre. Paul Sterling Urrutia señaló que para amenizar el evento contarán con bandas musicales, grupos de danzas, batucadas,